extraño como me besas, conozco cada parte de ti, no sale de mi cabeza, te olvido cuando te conocí, extraño como es como una nota como, como, conozco cada parte de ti, no sale de mi cabeza, te olvido cuando te conocí, te olvido cuando anda en la avenida, 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 estoy terminando de montar un par de vainas del álbum, tú sabes que iba a Colombia en estos días, pero te voy a escribir, a la avenida, bendición, con dios, adoración, enamoramiento, beso, un gusto, beso pa ti, entonces, cerata, déjame escribirle un par de vainas de esos, dos, en los círculos. Están ahí todos los cargadores? Por la pista sola. Gracias.